Un histórico del club, el Chicharra Baigorria. Y bueno, para vos debe significar muchísimo esto de poder concretar el sueño de pisar el césped de Corazón Victoria. Sí, la verdad que esto lo conozco desde a ellos. Y bueno, ver esto es un orgullo, como ya le dije a los colegas y a ustedes. Y gracias al señor Gobernador y a ustedes que vienen a presenciar esto, que es algo especial esto para nosotros. Y bueno, ahora el domingo los tenemos que poner en el corto para poder hacer un poco de deporte. Y bueno, que todo salga redondito a la fiesta, como está pasando ahora. Si hubiera en tu época este apoyo, ¿qué hubiera pasado? Sí, la verdad que cuando yo estaba había varios jugadores, grandes personas también. Y que tuve la oportunidad también cuando volvió Carlos Horacio Tomate Quiroga, volvió, jugué con él también. Y grandes jugadores, que si yo te los nombro a todos me voy a quedar corto. Pero creo que hubiera sido lindo, que nosotros hubiéramos disfrutado esto, nosotros los veteranos. Bueno, pero ahora del otro lado de la línea de Cal, también es importante porque la historia de Victoria sigue presente. Sí, la verdad, sí, la verdad. Esto es Victoria, esto es Victoria, así que es buenísimo. Es buenísimo ver a la gente esta que son todos de Victoria. A pesar que falta gente de edad que son de allá de la Cuche, venía la Finur. Faltan, ahora son todos del CGT, que también son hinchas de Victoria y fanáticos. Así que es una alegría. ¡Gracias!